Momento complicado vive el Dakar 2017 con la cancelación de la segunda etapa. Nunca un Dakar aquí en América tuvo dos cancelaciones en una misma edición. Pero vamos por parte. Hubo acción en el día de hoy y tuvo a Federico Villagra, así por el lado de los argentinos, como protagonista porque estuvo a muy poquito de ganar la etapa de hoy. Quedó solamente a 17 segundos del holandés Van den Brieck. De esta forma entonces Villagra con este segundo lugar escala a la cuarta posición en la general que está dominada por el ruso Zodnikov, que de esta manera los camás, por supuesto, tratan de mantener la hegemonía. Pero más allá de los camiones en autos, la supremacía va por el lado del equipo Peugeot porque Sebastián Lueb fue el ganador del día de hoy y tomó la punta de la clasificación general dejando atrás a Peter Hansel por solo 1 minuto 38 segundos. Realmente este fue el golpe del día en lo deportivo y tiene que ver con el dominio del piloto francés ex campeón mundial de rally. Más allá de eso, en el sexto lugar quedó Orly Terranova y otros argentinos. En el puesto 23, Giacopini, 24, Maldonado, 26, Arduzzo y 31, Blanjino con el rastrojero. Más allá de esa situación, en el motos, el triunfo fue para Joan Barreda que trata de recuperar terreno, obviamente que no le va a alcanzar para pelear en la general mientras que el argentino Franco Caimi quedó en el puesto número 15. En la general, Sam Sunderland sigue adelante, sigue dominando la situación por delante, obviamente, del chileno Quintanilla que es el que le está dando pelea. Y en 4 ciclos, otro triunfo chileno, en este caso Ignacio Casale, ganó la etapa de hoy. El mejor argentino fue Pablo Copetti en el cuarto lugar, mientras que Daniel Mazzucco está cuarto en la general que domina el ruso también, Sergei Kayakhin. De esta manera, entonces, se realizó esta etapa y la novedad tiene que ver con la suspensión de la etapa de mañana. Va a ser solamente enlace entre Salta y Chilecito. Esto tiene que ver con las complicaciones que se vivieron en el día de hoy, sobre todo en Jujuy, donde una luz no permitió que la caravana llegara a horario aquí a Salta. Así que segunda etapa que se suspende aquí en el Dakar 2017. Recordamos que la etapa inicial que se había suspendido fue la de Oruro y La Paz en Bolivia.